¿Han pedido despenalizar la venta ambulante ilegal? Los manteros, vamos, en una palabra. Buscan congraciarse con los manteros, con los grupos antisistema, etcétera, etcétera. Para que, bueno, al mantero simplemente una sanción administrativa que la ponga el ayuntamiento y ya está. Vamos a ver. Las falsificaciones hacen perder a España más de 67.000 empleos. No sabemos bien lo que son las falsificaciones. Miren el hedonismo, la individualidad, la felicidad, la belleza, todas esas cosas que a veces se identifican con una marca. Llevan a muchos a querer esa marca, pero da igual cómo sea esa marca o cómo esté hecha esa marca. Comprar no está penalizado, conviene recordarlo. Pero bueno, copiar es muy fácil. Lo difícil es innovar. Gastarse el dinero en crear. ¿Qué es lo que hace la marca? Y la gente lo que busca, pues eso, exclusividad. Pero claro, si de repente todo el mundo tiene lo mismo, pues eso afecta al nivel de venta de verdad. De los productos y además, cuidado, eso afecta a los puestos de trabajo. Miren, las falsificaciones es un gran negocio para los delincuentes. Ese dinero que se compra comprando el bolso que parece de Gucci y no es de Gucci o de la marca que sea, eso va a manos de grupos delictivos organizados. Los trabajadores inmigrantes tienen que dedicarse, están obligados a vender mercancía, ¿por qué? Porque con esa mercancía falsificada y la venta pagan la deuda a los traficantes, a los negreros que les traen aquí, de forma ilegal. Los productos falsificados ponen en peligro la salud pública. Y usted me dirá, hombre, ¿el bolso va a poner en peligro la salud pública? No, el bolso no. Pero los fármacos, los perfumes, los cosméticos, que vaya usted a saber cómo están hechos. El mundo de la perfumería vive una terrible plaga de falsificación. Todas esas cosas, claro, oiga, cualquier crema, cualquier colonia de esas le puede provocar una dermatitis mañana. Los productos falsificados privan al sector público de ingresos fiscales. Esos productos aumentan el precio de los productos legítimos porque las empresas quieren compensar las pérdidas. Afectan a puestos de trabajo. Puestos de trabajo que no se contratan. Y también afectan a la explotación laboral, que son quienes se están haciendo esos productos. Productos sin ningún tipo de control. Ya les digo, ropa, perfumes, medicamentos, alimentos. Muchos, la mayoría, la inmensa mayoría fabricados en China. Pasan luego por Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, llegan aquí. Antes, hombre, el control de aduanas, pues, podían pedir que entrara un contenedor lleno de bolsos de lo que fuera. Pero es que ahora, incluso con la venta por Internet, eso llega ya directamente en un pequeño paquete postal. El valor económico al año en el mundo, que estoy hablando al año en el mundo, es de 650.000 millones. En España, el gasto total, 1.000 millones de euros. De lo que se gasta en los banteros. Que el problema no es la venta ambulante. El problema es el producto falsificado. Porque el vendedor ambulante puede vender producto normal y corriente y pagando sus aranceles debidos. Pero ahora, explícale todo esto a tu estachurma política. Pérdida de tiempo, más miserable. Incluida la alcaldesa.